Dime el Tichel, dime el Tichel, ¿está duro o no está duro? Está duro porque combina Esas medias no están ¿Quién dijo que no están? ¿Qué dicen? NBA NBA No están ¿Cómo que no están? ¿Cuáles son las tuyas? Las más duras ¿Cuáles son las más duras? A mí me gustan las algas Eso es mi gusto, tú vas a contar el gusto tuyo Tengo otro gusto tuyo Dime, tengo otro gusto tuyo yo ahora Esto no tiene madre, esta vaina Oye, ahora Esas son mis medias que me gustan Y yo me las pongo así largas ¿Algún problema con eso? Movena y pasada, movena y pasada ¿Ok? Y se defiende el lado de la pelota Te gusta tirar La más te digo Te gusta tirar y tirar y tú no pasas Si no me pasa la pelota Si yo estoy solo A ver si no me la pasa Vamos a tener problemas Cuidado No me mire a mí Escúchame Tienes que mirar más Hay coño Hay coño Hay que buscar el micrófono Bueno No vamos a ir tampoco Aguanta muchachos Si un ciclista Se va pasando un motor Dejado que pase Y después tú vas a tu odio ¿Y usted? ¿Por qué se estaban los frenos? ¿Por qué arrebentas? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y usted tiene que pensar para allá? Esto es pensado Esto no es lo loco No Esto no es por intento ¿Viste? La más te digo Tú tienes que cuidar el peatón Porque ellos son peatones Arcando una pa' sola Oye Estamos mal aquí Te dije cruza Déjate llevar Oye Que ahí se para la guagua Ponte de aquel lado entonces ¿Para dónde que vamos? El problema ¿Por qué yo me quillo contigo? Porque el que trae el guía Tú eres el que más guía Tú eres el que más maneja ya Coño Pero esto es increíble Esta vaina Mi loco es el guía ahí ¿Oíste? No coge el guía ahí El guía se coge ahí En posición de B Porque te va a quemar Que no que Que no que Que yo hablo mucho Yo lo estoy agarrando ahí el guía Donde que salimos Para que tú no hables Y tú buscas una manera de hablar A ver si es verdad ¿Cuándo yo estaba agarrando el guía ahí? Ahí Ahí lo tenía No Ahí es que se agarra el guía Yo lo estaba agarrando ahí Para que tú no me dijeras nada Para que hoy tenemos un buen día Si tú me quieres poner uno Te estoy viendo Te estoy viendo Diablo Con el rabo del ojo Ustedes son mi no mencionas este tipo en mi carro Me debe 20 Que yo te debo 20 Yo le voy a echar 20 Pero me va a debe 20 ¿Ok? ¿Cómo que yo te voy a debe 20? ¿Si? ¿Debé, tú? ¿Si? ¿Si? ¿Si lo que usted ponga Si nos toca jugar dos para dos En contra de alguien De algunos dos O tres para tres Tú y yo jugamos juntos Si usted pone a estar Pregando de quien es no te metas por aquí no te metas mira mira que yo no soy yo yo sin fracasa de verdad 5 y cuál a las cinco mira tú ve cuál es así que yo paso por aquí todos los días por eso yo voy a montar mi trabajo entre las cinco dime no la misma ya está la salida 5, dime ya, sigue viste que bueno viste como te pulse así se cae y me gusta me quitando para que estoy me lo he quitado me gustaría que estuviera más lejos la vaina está bien está bien, está todo está todo y no hay nada yo lo que estoy diciendo es que si tú te pones a estar privando en héroes yo voy a arrancar mi carro y tú voy a dejar tu patineta de mí detrás de la patineta yo fallé oye, hasta que tú no subes a esa mierda y atrás yo estoy guillado porque ese pataleo me tiene guillado es culpa mía si es culpa tuya es culpa tuya es culpa tuya te va a parar cierra esa mierda de atrás compadre muévete oye, espérate ahora vamos a meter la mano ahora vamos a meter la mano no va a ser rápido hay que ayudarlo vete, vete, vete hay que ayudarlo de aquel lado porque tú lo bajaste mucho tú lo bajaste tú lo bajaste tú lo bajaste dale, dale hay que bajar tú por ahí coño y ayúdalo dale déjalo pa' acá déjalo pa' acá déjale con ese empúgalo pa' acá adentro y súbelo ayúdalo pa' acá ayúdalo pa' acá hombre, no, te lo un Mamajo espérate, espérate, espérate que lo va a romper espérate, espérate espérate coño que eso de muy ¿Eh? Está muy bueno el coño Vámonos ¿Y la cola? ¿Cómo está? ¿Sale bien ese carro ahí? No No sale bien No podemos quedarnos aquí, men Vámonos Vámonos Oye, nomás en cojóname, oíste muchacho A mí nomás en aquella, coño ¿Cómo que nos vamos? ¿Tú tienes carro, coño? ¿Para dónde tú te vas a parquear? No me voy a parquear, vayna, vayna ¿Qué señor quiere sentir el dueño de esa casa? Pero hay que montarse para eso ¿Para qué tú tienes que montarte tú? Para yo parquearme No me voy a parquear, vayna Dios mío, pero tú increíble Dios mío, pero tú no te sabes parquear ¡Cállate! Dale Más que las mujeres, da tu complaint Sí, para dar la vaina bien, para no te complain Una izquierda, eh Yo puedo pegarte las rodillas de esta vaina, tí Tengo un cuarto de milla, gira a la izquierda con dirección a Pedro Bright Yo puedo pegarte el teléfono en las rodillas, eh, que tú puedes pegarte a ti Derecha Quédate la boca, muchacho Quédate la boca, oíste, nada más te digo Es un marito campo que estamos Es un hoyo que estamos, oí Es un maricón, está viendo por el lugar, está coño Me dejó ciego ese tigre Lo pones de la mía a él también Me gusta perder a mí no jajajajajaja